de haberme reunido con el señor Blanco Balín. Es extraño que usted tenga una relación con el señor Blanco Balín equivalente a la que tiene conmigo porque usted ha escrito textos con el señor Blanco Balín en el Instituto de Estudios Fiscales. Para su información, el señor Blanco Balín fue condenado a tres años como cerebro de la Gürtel Valenciana. Otra pregunta, señor Aznar. ¿Sabe quién diseñó el logo de la gaviota del Partido Popular? Se fue condenado... Tres años de cárcel. Tres años de cárcel y... ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? Nada, escribía textos con él en el Instituto de Estudios Fiscales. ¿Y? Le he preguntado si se reunió con él. ¿Y eso es un delito? ¿Escribir un libro en el Instituto de Estudios Fiscales? ¿Que no es el Instituto de Estudios Fiscales? Aquí no se valoran delitos, esto es una comisión de investigación. No era el Instituto de Estudios Fiscales, sino el Instituto de Estudios Financieros, para ser más exactos. Y eran libros que se dedicaban al derecho fiscal y a ejercicio de prácticas tributarias. Derecho fiscal. Bueno, pues eso es lo mismo. Quiero decir, yo no he tenido relación de amistad con el señor Blanco Balín. Probablemente menos que usted, probablemente con el señor Monedero, ¿no? El señor Monedero ha sido suspendido de empleo y sueldo por la Universidad Complutese y ha tenido que devolver 425.000 euros por vulnerar la ley de incompatibilidades. Eso es más que lo de la sentencia a la que usted hace tanta referencia que afecta al Partido Popular. Eso es más dinero todavía, señoría. Es menos de lo que se le imputa a usted que cobró en un paraíso fiscal en las Islas Granadinas. Menos. Pero es más de lo que se le imputa al Partido Popular en esa sentencia.